Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero Lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada me muero de frío Ay cuánto te amo corazón salvaje pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Si no estás conmigo si no estás conmigo me quedo vacío No hay nada que cambiar no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti ¡Gracias! No sé decir lo que me gusta de ti Algo me mata pero me hace vivir Tal vez es amor ¿Es tu mirada o es tu forma de estar? O la tristeza que me das si te vas Tal vez es amor, quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me das si te vas Tal vez es amor, quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo, me temo que sí No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en todos mis sentidos Has dejado en jaque todos mis sentidos Pones a prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas Que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Me somete en mi cuerpo Para qué dejar Que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos Comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Estás presente Con tu corazón Y en un corazón Que estás presente Y la libertad te juro Que tú estás presente y la libertad te juro no la quiero Si no estás, no sé nada de mí El tiempo retrocede, algo falta, lo siento, me duele Si no estás, la noche te proclama Mañana si hace un año, algo falta, lo siento y te extraño Pero cuando estás conmigo, vuelvo a ser el mismo Salgo del abismo, toco el cielo y brindo Cada beso de esos que me das, cada vez que pides más y más Cada frase sin censura, comprise de mi locura ¿Cómo elevas mi necesidad? ¿Cómo me haces grisa sin piedad? Como tu sutil gemido, me alimenta los sentidos Si no estás, me quedo sin dormir Mi sueño se me pierde, algo falta, lo siento, me duele Si no estás, mi cama te reclama Las ganas me hacen daño, algo falta, lo siento y te extraño Pero cuando estás conmigo, vuelvo a ser el mismo Salgo del abismo, toco el cielo y brindo Cada beso de esos que me das, cada vez que pides más y más Cada frase sin censura, comprise de mi locura ¿Cómo elevas mi necesidad? ¿Cómo me haces grisa sin piedad? ¿Cómo tu sutil gemido, me alimenta los sentidos? ¿A dónde vas? ¿Por qué te alejas? Y me dejas unido en la espera Cada beso de esos que me das, cada vez que pides más y más Cada frase sin censura, comprise de mi locura ¿Cómo elevas mi necesidad? ¿Cómo me haces grisa sin piedad? ¿Cómo tu sutil gemido, me alimenta los sentidos? ¿Cómo elevas mi necesidad? 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 Gracias.